La madrugada se desvaneció, la luz del sol invade nuestra cama Hoy es el día en que te digo adiós, aunque hay historias que nunca se acaban Mejor no pensar, vivir el momento Nos toca aceptar, murió nuestro tiempo Dejamos huellas que perdurarán, una avalancha de gratos recuerdos Perdimos la batalla al final, pero me marcho sin resentimientos No hay despedida, donde hubo amor Ambos llevamos, tatuajes en el corazón Mejor no pensar, vivir el momento Nos toca aceptar, murió nuestro tiempo La madrugada se desvaneció, la luz del sol invade nuestra cama Hoy es el día en que te digo adiós, aunque hay historias que nunca se acaban No hay despedida, donde hubo amor Ambos llevamos, tatuajes en el corazón No hay despedida, donde hubo amor Ambos llevamos, tatuajes en el corazón La madrugada se desvaneció No hay despedida, donde hubo amor